Me preocupa nuestro padre. Jamás pudo soportar estar lejos de ti. ¿Cómo soportará estar lejos de ambos? Debemos hacer algo para que Dios nos ponga en su camino. ¿Y cómo? ¿Estando aún más lejos de él? No te preocupes. Dios hará que volvamos a encontrarnos. Estoy seguro de que papá no podrá soportar esta separación. ¿Cómo? Debes entender que nuestro padre puede estar con nosotros si quiere. ¿Y cómo? ¿Recuerdas aquella historia sobre el sacrificio? La historia que te conté sobre nuestros antepasados. Claro, la historia de Abraham y el sacrificio de Ismael. Si Abraham no hubiese aceptado sacrificarlo, lo habría perdido para siempre. Sacrificó a Ismael en su interior y lo encontró. Pero nuestro padre aún no ha sacrificado a sus Ismaeles. ¿Dices que es por eso que Dios te separó de él en primer lugar? ¿Por eso los mantienes separados? Cada vez que quiero decirle a mi padre que estoy vivo, Dios no me lo permite. Confío en que esta separación algún día terminará. No tengo ninguna duda. Cuando nuestro padre nos pierda a los dos, volverá a encontrarnos. No te preocupes. Pronto lo volveremos a ver. Eres una mujer bondadosa, Asenat. José es un hombre perfecto, un ejemplo de bondad y generosidad. ¿Y me llamas bondadosa? Bondadosa es aquella persona a la que todo un pueblo desea servir, no Asenat. Yo crié a José desde que era solo un niño. Conozco perfectamente su bondad y generosidad. Y aunque a mí nunca me regaló su amor, fue bondadoso con mis sirvientes y con todos mis esclavos. ¿Y por qué dices que José nunca te regaló su amor? José nunca me dijo nada. Pero lo podía ver en sus ojos. ¿Y tú cómo responderías si lo hiciera? Nunca lo sabré. Esos sentimientos de pasión y deseo ya no están en mí. Si todo eso aún estuviera presente, lo sabría. José es el profeta de Dios. Su amor y bondad no tienen nada que ver con el deseo. No olvides que jamás haría nada sin el permiso del Señor. Estás diciendo que José es tan amable conmigo porque el Señor se lo ordena. Mi esposo estaba destinado a casarse contigo antes de que tú recuperaras la vista. No olvides que para nosotros es obligatorio obedecer al profeta de Dios. Pero yo jamás sentí su amor. Me rechazó siempre. Aunque ahora sabría qué hacer si Él me expresara su amor. Lo sabría. Ahora en mi corazón no puede haber otro amor. Solo hay lugar para el amor eterno que siento hacia Dios. Pero ese amor no está presente en las personas por toda la eternidad. Debes procurar nunca desviarte de su sendero. Ese amor no está presente en las personas por toda la eternidad. Debes procurar nunca desviarte de su sendero. Debes procurar nunca desviértices. Debes procurar nunca desviarte de su sendero. ¡Gracias! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Han regresado! ¡Volvieron! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Han regresado! ¡Hola! Desearía no haber llegado tan pronto ¿Qué vamos a decirle? Hola, bienvenidos ¿Dónde está Benjamín? Namán, tu padre no está aquí Tu padre tampoco está Tío Huda, ¿dónde está mi padre? No se preocupen Están bien No les pasó nada Vamos No se preocupen No, 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 no. ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no hablan? ¿Y Levi dónde está? ¿Por qué no hablan de una vez? Benjamín no está. ¿Por qué no volvió con ustedes? Han causado otra desgracia, ¿verdad? Benjamín y Levi, ¿dónde están? ¿Por qué tengo que esperar que ocurra un desastre cada vez que se van de viaje? ¿Por qué? No te preocupes, padre. No pasó nada malo, simplemente no han regresado. Benjamín y Levi están sanos y salvos. Solo que ocurrió algo desafortunado. Algo que tú jamás podrás creer. Si ellos están bien, ¿por qué no están con ustedes? Benjamín ahora es esclavo del Asís de Egipto. Tu hijo intentó robar el cáliz del Asís, y como castigo lo convirtió en su esclavo. Cuando rogaron que él fuera con ustedes, ¿era su hermano? ¿Ahora dejó de ser su hermano y solo es mi hijo? ¡No! Jamás había visto personas tan malvadas. Están acusando a su propio hermano de robar. No, padre. Nosotros no lo acusamos. Los guardias del Asís hallaron el cáliz entre sus cosas. Todos en la caravana vieron que fue Benjamín el que lo robó. Es mentira. Benjamín no robaría. Lo están acusando de algo que él jamás haría. Yo también creí que él era incapaz, pero todos lo vimos. Lamentablemente, es verdad. Lamentablemente, es verdad.